Viva cero cero, gracias panadero, vos tirate a gancho botero, vos sos vigilante, vos tenés parlante, y en la boca abandonate, acaso, pa' los chasis, pa' los giles, Rafa, acaso. Se la envía. Ese pibe canta God. ¿Qué onda con Marquita Navarra? Viva cero cero, gracias panadero, vos tirate a gancho botero, vos sos vigilante, vos tenés parlante, y en la boca abandonate, acaso, pa' los chasis, pa' los giles, Rafa, acaso. ¡Gracias!